Muy contentos porque hemos llegado con el objetivo más lindo que teníamos planteado es que todos los fines de semana a largo de la gestión fueran con actividades, con temáticas muy diversas para muchos grupos, parejas, familias, adultos menores, jóvenes así que bueno, creo que hemos trabajado intensamente y muy creativamente para que esas agendas fueran distintas y bueno, con muchas propuestas y bueno, así que este ya está terminando creo que hemos logrado este objetivo que nos habíamos planteado y la verdad que la ciudad está cambiando y ha sido un motor para que el sector privado también empiece a plantear una serie de actividades independientes que no siempre tienen apoyo del Estado y eso es lo que nos gusta que empiece a salir y a vibrar la ciudad por sí misma Inés, bueno, destacabas recién en conferencia de prensa que siempre el objetivo fue destacar lo que es lo cultural la gastronomía, obviamente la parte cultural también, musical y demás de artistas ¿se ha logrado todo eso a través de estos últimos fines de semana? ¿lo que ha sido todo el año? Sí, yo creo que sí, yo creo que se ha logrado por supuesto, es un camino que recién está empezando un paso importante que hemos dado es identificar a todos los actores de la cultura, de las artesanías, de la producción o sea, todo aquel actor que tiene de alguna manera un impacto turístico y cuando digo turístico no solamente para el turista sino también para el residente local creo que se pueden lograr dos cosas el turista busca la identidad que tiene el lugar y el residente debe volver a reencontrarse con su identidad muchas veces en las ciudades capitales eso se va perdiendo, ¿no es cierto? por distintos motivos y eso pasa en general, ¿no? un problema social así que creo que la función de turismo nuestra función principal es volver a las raíces, buscarlas con distintas expresiones no necesariamente estamos hablando de lo siempre tradicional puede haber aspectos de fusión donde se van juntando distintos aspectos que están de moda o que surgen pero bueno, creo que nosotros lo tenemos que poner en la mesa identificarlas y ponerlas en la mesa para que lo disfrute el vecino que no se puede ir de vacaciones o no puede salir en la fin de semana largo y el turista que llega, que está ávido de todo lo nuestro eso es lo importante que queremos rescatar Bueno, te consulto Inés la cuestión a nivel nacional bueno, creo que la incertidumbre general de la sociedad ¿qué crees que puede pasar con el tema del turismo? sabemos que en el medio está el previaje y también ha sido un tema que se ha tocado mucho desde cuando han sido las elecciones y los diferentes candidatos lo han puesto sobre la mesa ¿qué pensás que puede llegar a pasar? Bueno, claramente por lo que leo y leemos todo no es la prioridad número uno que tenga el gobierno nacional el turismo creo que tiene que resolver su problema económico y es lo que se plantea permanentemente en la prensa que quiere resolver el tema económico así que bueno creo que todas las áreas de turismo sean nacionales, provinciales o municipales vamos a tener que adaptarnos un poco a esa realidad, a esa propuesta y buscar la forma inclusive mucho más de articular entre lo público y lo privado y tal vez uno de los temas sea fortalecer a esas asociaciones del tercer sector que de alguna manera cumplen o colaboran con el Estado en las funciones del Estado en este caso las asociaciones hoteleras las gastronómicas las que tienen que ver con el comercio y por qué no empezar a trabajar fuertemente en las asociaciones o fundaciones que tengan que ver con la cultura porque la verdad que la cultura también va a ser un área que tampoco está por lo menos mencionada dentro de las prioridades del gobierno nacional pero bueno creo que tenemos que trabajar mucho más juntos como sociedad para crear estas asociaciones intermedias que nos permitan articular vincularnos sostener a esos pequeños emprendedores no hay que olvidarse que en un destino emergente como el nuestro bueno el pequeño emprendedor cultural artesanal gastronómico está muy presente probablemente en el esquema de las grandes establecimientos gastronómicos hoteleros no sea un problema demasiado grande porque bueno ya está creado digamos ya está implementado su modelo de gestión y su modelo de ventas y de promoción pero para los pequeños es todavía un desafío grande así que bueno creo que ahí tenemos que estar presentes de alguna manera articulando mejor y gestionando algunos tipos de fondos y de estrategias para ayudar a los pequeños emprendedores la granja la granja Gracias.